A ver, espérate, no aguanto esta pelas. Pero espérate, pero creo que tú te vas, todavía no hemos terminado. Espérate, que se me fue el micrófono, pero que no, yo quiero manejarlo. Pero es que tú no tienes que dominarlo todo en esta vida, tú tienes siempre que estar alante, el número uno. Yo siento como machismo en este programa. ¿Y cómo salgo ahora? Tú no sales, que lo que tienes que es rebajar, eh. También, bullying. ¿Tú quieres que le diga a mis fans que hagan tu bullying? Venga, montes atrás que ahora vamos nosotros. O sea, porque yo tengo que ir atrás y yo puedo ir adelante. También, en tu cole motora. Señores, miren, es muy injusto lo que pasa en este programa, pero si usted se quiere, no se quiere perder de nada, pues entre a una vía a la semana en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahora tú estás dominando la calle, paralizando la zona con los niños. Activo, dale, montate atrás. Pero que por qué yo tengo que ir atrás? Las damas son primero, hay que tratar a la dama bien. También. Mejor vamos a ver quién es el protagonista de nuestro segmento Madre in RD. Normal. Vamos. No quiero ir atrás. Tengo que ir obligado. Porque Danilo lo dice. Porque Danilo es el que paga los cheques. Pero soy yo que apruebo. No se pasa tirando porque yo la soy. Yo lo siento, pero no te quiero. Bebecito te voy a ser sincero. Ahora por ti soy un simple bandolero. Yo te borré. Y a leche de tierra los recuerdos que tengo de usted. Yo creo que mi gente es quien se me hizo en la casa. El logo de la Wallet Street. Te borré. Repite ustedes. Llegaron los Tigers. Yo soy un talento. Madre in RD. Tengo cuarto. El que está seguro, man. Y no se desespera. Yo lo hago con cualquiera. Así que tranquilito, fiera. Hay mucho por joderme en la carrera. Pero está más feo que Rochi. Sin los lentes y la visera. Ya conmigo nadie sale. Ahora me dicen el animal. Criminal fatal, letal, encima del instrumental. Un día los cueros me van a matar. Me ven y corren más que el alfa con Bad Bunny cantando en Villa del Mar. Bueno, Quensen nació en 1993 en un pueblo llamado Sabana de la Mar. Pertenece a Tomayor. Desde pequeñito soy fanático y me gusta la música. La llevo la sangre. Y como a los 13 años decidí que esto era lo que yo quería hacer. Y hasta el día de hoy estamos aquí. Forzando, trabajando. A los 9 años fue que escribí mi primera canción. Ya a los 13 años empecé a grabar. Y desde ahí para adelante yo dije no hay forma. Esto es lo que quiero hacer. Alcángel, La Maravilla y Cocuyuela. Esas son mis principales aspiraciones. Y tú sabes, el modelo va a seguir. Y lo ha sido lo mío musicalmente hablando. Del Patio siempre fue y todavía lo veo de Poeta Callejero. Tuve la oportunidad de conocerlo. También de grabar con él. Hoy en día llevamos una bonita relación. Y para que tú veas que los sueños se hacen realidad. Soñaba con grabar con él. Y ya lo hice. Hemos trabajado también con artistas internacionales. De Puerto Rico, de Venezuela. Tenemos a Nacho que tenemos una colaboración con él para su álbum. Y seguimos trabajando. Gustavo Elí también que es un artista venezolano. Muy reconocido. Tú sabes lo que es. Las aguas extranjeras. Colombia, Chile y demás países. Y esperemos que se dé la oportunidad de uno de ellos dos. De Alcángel Cocuyuela. Nacho yo lo conocí aquí. En un video de Buloba. Buloba mi hermanito. A los que no saben. Yo lo conocí ahí. Hablamos. Entonces luego le enseñé mi música. Le gustó muchísimo. Se interesó muchísimo. Entonces estaba haciendo un álbum. Y el manager me escribió. Me dijo. Mira Nacho está haciendo un álbum. Quiere tu participación. Y eso. Tú sabes así de la nada. Yo me quedé como. Mierda. Entonces yo le mostré unos demos que tenía. Seleccionamos una de ahí. Y ya si Dios quiere la semana que viene vamos a grabar el video. No recuerdo que tengo de usted. Me va mejor de que te fuiste. Más yo te solté. La canción estamos promocionando ahora se llama Te Borré. Producida por KM y Claudio Ortiz. En Beat Music Studio. Es una canción bailable. Tú sabes. Baina Superación. Estamos dándole a eso ahora. Me la llevo random. Yo creo que la versatilidad. Que yo no me destaco casi mente de si yo soy rapero. Ni yo soy embolsero. Ni yo soy reggaetonero. Yo en cualquier ritmo dentro del género urbano. Y a veces fuera. Yo trato de meter mano. Por ejemplo. A mí me solicitaron para hacer un soundtrack. De una película. De casi fiel. Lo hice de una vez. Un concurso que había del agua. Hice esa canción también. Gané el primer lugar. O sea que yo no me destaco en una sola línea. Yo creo que la versatilidad. Lo que es lo que me hace un poquito diferente. A mucho altista del género urbano. Me pueden seguir en Instagram. Como Cancer01. YouTube Cancer. Spotify Cancer. Apple Music. iTunes. Y demás tiendas digitales. Así mismo. Cancer con K de kilómetro. Y con ese. Me va mejor de que te fuiste. Ma yo te solté. Ya hemos llegado señores. Al final de nuestro programa. Y a Danilo se le dio manejar. Pero solo por una despedida. Así es mi querida. Es bueno decir. Que esto. No emite gases. Esto no contamina. Es totalmente eléctrico. Muy ecológico. Además. No emite ruido. Prácticamente. La verdad. Que esto es un palo. Lo bueno de este tipo de vehículos. Es que no gastas. Absolutamente. En gasolina. Mi preocupación. Es con los apagones. Como vamos a cargarlos. Esa es mi única preocupación. No. Como tú por ejemplo. Con una planta. También. Mis queridos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye. No le duró el gustito. Danilo. Nada más. Te toca la despedida. Para que sepa. 않고. Banja la despedida. Por favorame la despedida. Solo a despedida. Más información, cosa mieuxooka. ¿Qué es esto?